En este vídeo os haré mi reseña del Forza Horizon 5 o Horizon 5. Este es un juego que me ha tomado pasármelo unas 22 horas, aún así jugué unas 30 horas en total, porque tenía varias cosas que hacer. Y lo cierto también es que con las casas de subastas me entretuve mucho para pillar gangasos con los diferentes coches, ¿vale? Así que me dediqué mucho con las casas de subastas. Y es un juego que pude jugar con el Game Pass. Aún así los Forza, incluso mirando lo que es en el mercado, el Forza Horizon 2 sigue estando a 20 pavos. Entonces son juegos que tienden a ser caros, así que yo diría que primero probadlos con el Game Pass y luego mirad si os gustan para que los acabéis comprando. También es un juego que si bien creo que es intergeneracional, lo he jugado con una Xbox One, entonces a nivel de gráficos y cosas por el estilo posiblemente sea muy inferior a lo que podéis experimentar en una serie S o una serie X. Eso hay también tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora os mostraré las polémicas calificaciones y puestos en el ranking y procederé a haceros la reseña según los diferentes ítems de mis rúbricas. Si bien la parte polémica viene a ser en cuanto de ¿por qué has puesto que el 4 es mejor que el 5? Si todo el mundo dice que el 5 es superior en todo, a ver, incluso aquí en este punto he jugado otra vez al 4 ya que tenía el Game Pass. Estuve jugando al 4 incluso lo que es con la nube para decir que no me estuviese equivocando con lo que os voy a comentar y luego comparamos, ¿vale? Entonces en cuanto a jugabilidad sigues siendo un juego excepcional. Es un juego muy bueno. No jugablemente a los mandos se siente muy bien. Tienes por ejemplo el botón para rebobinar si por lo que sea te equivocas en una curva para que no te rompa la carrera. Y aquí, si bien no soy de jugar online después de haberme lo pasado, jugué algunas partidas también en el online. Y lo que es en el online también puedes retroceder. Pero lo que pasa es que retrocedes pero los contrincantes siguen avanzando a su rollo. No sé si me entiendes. Entonces es una mecánica que está tanto en modo individual como en modo online. También este tipo de juegos yo lo que más me gusta es jugarlos principalmente en primera persona y en primeras personas se siente súper bien. Y no quiero imaginarme lo bien que se puede sentir jugar este tipo de juegos con un volante. Yo lo jugué con mando y se sigue sintiendo muy bien. Tanto en primera como en tercera persona. Es un juego que a los mandos se siente muy muy bien. También la configuración de botones te la puedes poner a gusto. Si bien es cierto que una crítica que le voy a poner aquí es que creo que han puesto como un botón que no sé si es el ForzaLink o cosas por el estilo que lo ponen como obligatorio. Y lo que hizo es que para yo personalizarme el mando como a mí me gusta había como una especie de error para usar al navegador que creo que se llama Ana que como la cruceta ya la tenía ocupada como como me lo había personalizado no podía usar a Ana para nada. Entonces todos los sitios a los que tenía que ir con mi configuración de mando tenía que ser a mano porque el mando ya por lo que sea me fallaba ahí y luego jugaba el 4 y ahí no pasó nada. Entonces supongo que será por ese botón adicional que le han puesto en ese punto. También creo que te da la opción como el 4 de jugar de manera más arcade o sea más alocado o incluso de jugar más con un toque de simulador. En esta ocasión jugué de manera más arcade y se hace un juego realmente bastante divertido de jugar cuando estás ahí jugando de manera locada ya sea por ejemplo yendo con los 4x4 en campo a través haciéndole bestia o ya yendo lo que es pas por carretera. Es un juego muy pero que muy bueno a nivel jugable. También otras partes que también voy a contar aquí en jugabilidad tienen a ser los diferentes modos de juego que tiene teniendo como característica clave lo que es los diferentes no estaciones porque no es tan pronunciado como el 4 que tenía las cuatro estaciones de primavera, otoño, invierno, verano sino que aquí apuesta más por por ejemplo temporada de lluvias, temporada con tormentas de arena y cosas por el estilo. Y eso hace que cambie el estilo de juego que vas a llevar, los vehículos que quieres elegir y realmente todas las carreras si se plantean bien creo que a nivel jugable se hacen satisfactorias y están bastante bien. Tienes también diferentes retos para hacer, que si carreras, que si eventos y un montón de cosas para hacer. Es un mundo realmente enorme, es gigantesco y a nivel jugable pocas pegas le puedes poner a este juego. También puedes mejorar los diferentes coches y los puedes tunear si bien es cierto que estas mecánicas no las explore mucho porque realmente yo simplemente, mire, bueno, a ver, pónmelo a tope de gama pónmelo como en la categoría A y todo lo que dé la categoría de manera automática y no me quise complicar mucho la vida y a lo mejor pita un poco el coche y no explore mucho más. Pero a nivel de personalización, si bien no son mecánicas que explore mucho creo que vendría a ser igual que lo que pude ver en el 4 o sea, sigue siendo bastante buena. Luego, a nivel artístico, es un juego que cuando estás con los coches con los sonidos que tienen los coches, porque me encantan los sonidos de los motores porque yo lo juego principalmente lo que es allí en primera persona y esa sensación del volante me gusta. La música también de la radio está bastante guay. También tiene varios paisajes que están bastante bien, que son bastante espectaculares. tiene escenas que están bastante guapas con respecto a los diferentes eventos pero le sigue faltando algo de historia que conecte y dé nexo a lo que estás haciendo en el juego no tiene una historia que le dé nexo y eso hace que el juego se quede como un juego de simplemente un juego de carreras. Que está muy bien que sea un juego de carreras, pero si tienes un juego de carreras que son diferentes, pero en el fondo no hay nada que le dé conexión a los diferentes puntos del juego que no sea, por ejemplo, unas cuantas escenas con unos diálogos que, bueno, que no están mal entonces eso hace que no conecte tanto con el título con respecto al 4. Yo, por ejemplo, repasando el 4 con diferencia al 5, a nivel artístico, por ejemplo que fue casi la nota máxima, se la puse incluso por los pelos pero es que el 5 ni siquiera se acerca a eso. El 4, por ejemplo, recuerdo que era muy espectacular cuando había las diferentes estaciones del juego porque te ponían unas cinemáticas, unas escenas que están súper guapas, ¿sabes? O sea, que es como una inmersión que el juego desde el main menu te está diciendo soy un juego súper divertido, súper frenético, mira cómo molan los coches mira cómo te lo congo todo de manera súper espectacular y eso en el 5 lo he visto que está mucho más vago al respecto. El 5, por ejemplo, es cierto que empieza súper bien y súper fuerte empieza con unas escenas que son espectaculares y me encantó y yo hasta cuando empecé el 5 en plan de buah, este juego es una pasada pero como mola y cosas por el estilo pero no llegué a ver realmente tantas escenas espectaculares en los cambios de estaciones como si lo llegué a ver en el 4. El 4 yo recuerdo cada vez que cambiaba la estación que aparecían escenas con un huevo de vehículos característicos de esa estación del año y que los ibas cambiando todo el tiempo y me parecía realmente espectacular. En el 5 no solo no vi tanto eso sino que incluso tuve la mala suerte de que un cambio de estación justo me pilló cuando estaba saliendo la partida y parece que me la salté y no sé si había una cinemática o no. Aún así, como tenía mucho más tiempo con el Game Pass esperé a hacer un cambio de estación porque suelen cambiar de estación más o menos cada semana y simplemente me ponías cambio de estación pero no me parecía ninguna cinemática espectacular ni cosas por el estilo como al principio del juego. O sea, si hubiese tenido más escenas como las que tuvo en el principio del juego le hubiese puesto perfectamente la misma nota y si tuviese un modo historia podría haber sido un 10 absoluto y podría haber sido superior al 4 pero es que en estos puntos, a nivel artístico y a nivel de diversión lo noté de manera inferior. También por ejemplo, comparando el menú del juego del Forza Horizon 4 y del 5 el del 5 no tiene cosas tan espectaculares y yo veo el del 4 que incluso te ponen escenas con coches en movimiento con unos planos que están súper guapos mientras vas cambiando las partes del menú. También por ejemplo, los diálogos del 5 se me hicieron muy planos y los del 4 con ese humor raro que tienen los británicos pues también tiene un toque chistoso gracioso y eso no lo encontré en el 5. Un punto crítico aquí es el de los eventos que eso son cosas que pueden cambiar. Yo recuerdo del 4 que me encantaban, por ejemplo, el evento que hubo con el Halo el evento que hubo de competir contra un avión de combate en una carrera un evento que creo que era contra un tren lo que es las misiones del Top Gear las carreras contra las motos que el 5 tiene también en algunos eventos de esos por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención fue un evento que tienes con un Monster Truck y cosas así, que tienes escenas que están bastante guapas pero el 5 no solo creo que son menos que es posible también porque lleva menos tiempo que el 4 sino que vi que el acabado artístico en ambos puntos no me era como igual de satisfactorio jugando el 4 me gustaba más lo que estaba viendo en el 4 en ambos aspectos si bien si quito los mejores puntos del 4 y los comparo con el de 5 pues más o menos pueden estar al nivel también por ejemplo, las puestas en escenas cuando estás en los coches cuando vas en los coches, por ejemplo el 5 tiene su ABC de empiezas de esta manera y empiezas la carrera el 4 también tiene su ABC que también está bien pero a diferencia del 5 el 4 hay unas escenas que quedan súper guapas que están súper bien que es que hay carreras que empiezas con una toma que ves el coche como desde lejos empieza con velocidad y directamente te mete en la carrera con toda la inmersión porque te mete al instante en la carrera y esas escenas quedan súper bien y quedan muy muy bien también por ejemplo a nivel de espacios abiertos de lo que te puedes encontrar en el mundo el 5 es muy superior en cuanto a tamaño al 4 el 4 se queda muy pequeño con respecto al 5 el 5 tiene como puntos fuertes por ejemplo cuando se está en la selva con la vegetación y el agua esas partes con el agua sobre todo cuando vas con un 4x4 están muy guapas también cuando estás por ejemplo en el desierto o en la playa con tormentas de arena el 5 está muy bien pero quitando este tipo de escenas que están muy espectaculares y están bastante bien el resto como es como desierto es más o menos todo es igual puede hacer que el paisaje no sea tan atractivo tan bello como si es lo que encontré en el 4x4 que por ejemplo en la primavera tienes todo con la vegetación ahora mismo en el repaso creo que me pillo en otoño y se ve de manera espectacular lo que los árboles cuando vas con un campo a través cuando estás en carretera y se ve espectacular todos los paisajes del 4x4 también recuerdo cuando estaba en invierno que es que cambia totalmente el paisaje y esos cambios en el 5x4 siempre por ejemplo también cuando están en las temporadas de lluvia o cuando está nublado se ve bastante guapo en mayor tiempo cuando estás con el mundo abierto yo lo vi muy similar a todo o sea, vi como planíces de desierto como no siempre hay tormentas de arena no siempre se ve más espectacular entonces los paisajes no se me hicieron tan bellos tan espectaculares como lo que pude encontrar en el 4x4 sigue estando bien también otro punto aquí de Inversión Diversión Disfrute que no me gustó tanto del 5x4 que también lo pongo en contra y que me sacó un poco del juego es por ejemplo aparte de que no estaban esas misiones como la de Toki y cosas por el estilo que me gustaron mucho del otro es que para pasarte la historia y para ir haciendo esas misiones de la historia a diferencia del 4x4 que si no recuerdo mal y según repasé puedes hacer todas las misiones del tirón o sea, si estás por ejemplo en el sitio estás en un sitio desde el cual tienes todas las misiones y las haces todas desde el mismo sitio y las puedes hacer en un instante sin tener que estar recorriéndote todo el mapa para tener que ir de un extremo al otro y básicamente eso hace que el juego esté mucho más compacto y que si quieres jugar a toda una historia como toda una saga yo por ejemplo yo recuerdo en el 4 que me gustó mucho cuando jugué las misiones de los supercoches o las misiones de Tokgear que las hice del tirón o las misiones de especialistas de cine que las hacía al instante o sea, de una misión pasaba directamente a la otra en el 5 no en el 5 tienes que atravesar por diferentes partes del mapa para llegar a esas misiones y es como que el juego se alarga de esta manera un poco de manera artificial intentando decirte que este juego se debe jugar aprovechando al máximo la conducción alocada yendo por ejemplo con los diferentes radares que te pone diferentes estrellas y te vas bloqueando también puntos para que puedas seguir avanzando la historia que por ejemplo son las de derrape que si cosa te campo a través que si destruyes mobiliario te da más puntos eso también lo tiene el 4 pero lo que no me gustó es que el 5 te obliga para pasarte la historia tener que estar recorriéndote mapa entonces si quieres jugar de manera directa puede ser bastante estostón tener que estar todo el tiempo mirando el mapa un mapa que es súper amplio con un montón de emoticonos entonces ahí os digo que usar las opciones de la leyenda del juego para poner solo los emoticonos que os interese porque si no incluso no vais a encontrar lo que estáis buscando y es todo el tiempo de buscar emoticonos ver cuál es el tuyo e ir para allá para seguir más o menos la historia que vas siguiendo que por ejemplo aquí historias del 5 es que si la del bocho que si la de los luchadores de lucha libre que realmente no creo que lo aprovecharon bien igual ahí deberían haber aprovechado los monster track y hacer algo súper guapo ahí de yo que sé en plan de coches de choque de rap extraño sino que simplemente pusieron una temática de los luchadores de México pero simplemente esas historias se basaban en carreras es cierto que tiene unas partes de turismo en el que vas con las pirámides que puede estar bien pero lo vi en cierta medida menos inspirado que lo que pude ver en el 4 todos estos puntitos sumados hace que si bien el juego el gameplay es divertido para uno ir a la historia y cosas por el estilo pues como te obligan a estar haciendo todo el tiempo trayectos de manera obligatoria si no tienes las casas o si no tienes dinero para pagar los viajes rápidos pues hace que el juego no sea tan tan divertido como lo que pude sentir en el 4 que es mucho más compacto y más directo luego en cuanto a nivel de vicio pues es un juego que como veis es un juego enorme con un montón de horas que si bien es un juego que pasadas un par de horas me puede cansar si estoy haciendo muchos trayectos es un juego que al día siguiente perfectamente quiero seguir jugando y que siempre tiene contenido para poder jugar y como siempre puedes jugar con coches diferentes aunque sean las mismas carreras las sensaciones son diferentes también como pude probar un poco con el modo multijugador pues ahí también te puedes picar y está constantemente ofreciéndote recompensas para que te animes a jugar con coches diferentes por ejemplo eventos online que tienes que jugar con coches de una categoría muy inferior y eso ya te incita a que vayas comprando también coches de esas categorías y eso hace por ejemplo de mi viciada enorme en la casa de subastas que me vicié mucho ahí de intentar pillar una flota de coches gastando lo menos posible entonces ahí si os apañáis bien con muy poco dinero podéis haceros con super coches de diferentes categorías y realmente da igual que compréis por ejemplo un coche de una categoría X o la S2 o cosas por el estilo por muy barato porque en el fondo el juego te incita que tengas coches de todas las categorías y eso es un punto a favor que tiene y luego en cuanto a sensaciones finales si bien parece que he sido muy inmigricorde con respecto a las comparaciones con el 4 el 5 sigue siendo un juego excelente muy bueno solo que aquí he hecho estas comparaciones que pueden parecer odiosas ya que me sigue pareciendo que el 4 es mejor o al menos con el 4 me divertí más y realmente el 4 es un juego que me parece muy redondo o sea realmente las únicas pegas que al 4 le puedo poner es que se conduce por el lado equivocado a esos británicos y que no tenga un modo de historia entonces con nada que cometas errores el juego puede quedar peor por mucho que sea mucho más grande que ofrezca muchas más cosas y cosas así pero aún así si os gustan los juegos de coches es un juego que sin lugar a dudas os voy a recomendar para la tienda la tienda Gracias.